De producir ropa de lujo para marcas como Prada o Armani, a coser trajes de protección sanitaria, dos fábricas textiles de Bulgaria se han volcado en la lucha contra el coronavirus. La compañía Polo, especializada en telas impermeables y la empresa Zinvidium, que fabrica ropa de alta gama, pero también trajes para el ejército y los servicios sanitarios, se han unido para satisfacer la creciente demanda de equipos de protección. Las dos fábricas se encuentran en Bratsa, a unos 120 kilómetros de Sofía, una de las zonas más deprimidas de Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea. Las dos empresas combinaron sus especialidades y ayer produjeron ya las 300 primeras unidades de un traje de aislamiento para el personal sanitario. El Ministerio de Sanidad asegura que se han encargado por el momento 2.000 trajes de este tipo, además de 20.000 mascarillas diarias, a partir del lunes próximo. Bulgaria ha confirmado ya 92 positivos por coronavirus y dos fallecidos.